Algo muy serio tengo que decirte Es importante no vayas a reírte La propuesta de Canticuénticos viene a ser retomar la raíz la raíz folclórica, la raíz cultural, argentina y latinoamericana entonces en eso nos basamos para hacer nuestras canciones que son todas originales, son todas canciones compuestas por el grupo La verdad que nos pareció como que estaba bueno y muy importante poder hacer un acompañamiento de los pibes y pibas que vienen hoy a escucharnos en un lugar tan simbólico y tan importante como es el Hotel Bowen que creemos que el arte transforma, es un vehículo que es buenísimo para hacer llegar ideas y bueno poder participar de eso la verdad que para nosotros es un gran honor Acá estoy, quiero ayudar Creo que la infancia es el pilar del sujeto, digamos, del ser humano y realmente creo que toda la sociedad debería realmente tener conciencia de que niños cuidados, niños con todas sus necesidades básicas cubiertas son las que van a hacer que nuestra sociedad sea mucho mejor y mucha más justa Son 10 años en Anticuéntico, qué linda es la tapa, una tapa de la garganta poderosa Yo conozco todos los animales y te puedo decir que no existe Si existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe, viste que existe En tu imaginación existe Queremos agradecer a las trabajadoras y a los trabajadores del BAUEN que hacen de esta Catedral del Cooperativismo la casa de todas y todos nosotros, a las vecinas y vecinos de nuestros barrios, que son el Estado cuando el Estado no está, a los artistas, las payasas, las sublaulistas que andan por ahí, que son el Estado de Felicidad en nuestros barrios y en particular a las maestras y a los maestros de los jardines comunitarios, populares, de las escuelas públicas que permiten que estas canciones lleguen donde no llegan los equipos de música, donde no llega la electricidad. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si la prensa tomara ese ejemplo y tampoco se guardara las cosas que le hacen mal a nuestro barrio, hoy seríamos mucho más defendiendo el BAUEN, seríamos mucho más apoyando la autogestión y la organización comunitaria y seríamos todavía mucho más celebrando el cumpleaños de esta banda increíble que hoy nos hizo pasar un día y no olvidar.